Tal es Hoy se abrió Para que Mires en mí La grieta Siempre se abre Cuando Hablan por mí Sentado Vio su reflejo Abrió Solo un cajón Saco Un trapo viejo Y te lo veía vos Y a alguien Si quieren hable No dicen Nada más No sienten Nada ni a nadie Hablan Su vanidad Mi piedra No so Mi piedra No so ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!